La gobernación del Valle, en Cali, y los funcionarios trabajan de la mano para convertir a la ERT en una empresa competitiva regionalmente. La empresa está bien, tiene muchos activos, tiene muchos usuarios, pero necesitamos trabajar en equipo con empresas municipales de Cali, en Cali, porque ellos tienen el 45% de la ERT y la gobernación tiene el 55%. La ERT presta el servicio a 35.000 clientes en el Valle del Cauca, con la nueva estrategia espera aumentar el servicio a 20.000 clientes más. Estamos hablando de 20.000 millones más o menos en los proyectos, es un valor que buscando apalancamiento o financiamiento a través de otras entidades, lo podemos desarrollar con una recuperación, pienso que en el discurso de dos o tres años adicionales. Potencializar la fibra óptica, atender bien a los usuarios, ampliar la cobertura, fidelizar a los clientes corporativos y ampliar servicios que en Cali presta a los otros municipios del Valle son algunas de las estrategias que se implementarán.